Lo más importante en el retiro para mí fue encontrarme conmigo misma. Encontré lo valiosa que soy. Encontré que a veces buscaba mucho afuera y que dentro de mí estaban todas las respuestas. Encontré sobre mi pasado que era necesario todo lo que viví totalmente para llegar a ser lo que soy en estos momentos. Tenía demasiado peso, estaba cargando toneladas. Me voy muy liviana, súper liviana. Estoy en mi presente para avanzar hacia el futuro en muchas mejores condiciones. Encontré sobre el presente estar auto observándome para poder seguir paso a paso y desde el presente crear mi futuro. Me llevo un maletín lleno de recursos, de elementos, de herramientas para seguir y avanzar y lograr hacer mi futuro como quiero. No sentí ninguna tristeza sobre mi muerte porque vi que seré eterna para siempre. Con mis compañeras me fue súper. Fueron lo mejor. Parte del retiro que fue fundamental porque con ellas aprendí primero a convivir entre gente que no nos conocíamos en el momento. Y de cada una me llevo la alegría, me llevo herramientas también de terapias, de poder acompañarlas y acompañarnos todos para tener un mejor proceso en este retiro. Encontré que totalmente coincidíamos para estar ahí. O sea, éramos perfectas para este retiro. Con su mundo independiente, pero éramos, con el fondo, éramos las mismas. Y nos acompañamos y nos contenimos todas. O sea, eran necesarias para llegar a donde estoy. Sobre los eventos de destino, quiero decir, literal, tenían que ser así. Fueron hermosos, pero fueron duros. Pero bueno, así tenían que ser para comprender todo y lograr un avance. En la alegría más grande del retiro fue el peso tan inmenso que me quité. Y reconocer lo valiosa que soy y lo fuerte que puedo ser. Que soy. Porque estoy segura que en estos momentos esa fuerza está para seguir adelante. Hice un súper profundo proceso de conocimiento. No me lo imaginé que fuera a ser tan profundo. La oscuridad es más de lo que creía. Literal no sabía que iba a ser tan oscuro, pero fue súper. Fue un proceso de oscuridad que si no es así no me hubiera visto a mí misma. Lo necesitaba para poder ver. Se necesita toda esa oscuridad para poder sacar la luz que hay dentro de nosotros.